¡Es más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Conoces tú? ¿Viniste por mí? Yo no te voy a abandonar y tú no vas a abandonar a ese muchacho. ¿Quién dice que las reglas no se rompen? Ahora, jugaremos sucio. Es hora de barrerle la pierna. ¡Hey! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Esa frase solo la podrías decir tú. ¡Hija! ¡A él, tigre! ¡Viene pelea generada por computadora! ¡Adiós! Creo que puede. ¡Eso! ¡Russell! ¡Bingo! ¡Ahora sí! ¡Estoy jugando sucio! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Cuántos pedófilos armados con zapatos de enfermero? ¿Si me prestas una de esas? No. No importa. Les daré con un ladrillo. Máximo esfuerzo. ¿Quién dice que nunca vuelves a casa? ¡Hilo! ¡Hilo! ¡Hilo que decías cada vez que me torturabas! ¡Hilo! ¡Benditos los condenados curados por mi mano! ¡Benditos los condenados, curados por mi mano! ¡Un comunista mal parido! ¡Benditos los condenados, curados por mi mano! ¡Benditos los condenados, curados por mi mano! ¿Huerfanos? ¡Ay, Dios! ¡Es tiempo! ¡Que mueras quemado por lo que hiciste! ¡Carga de tanto poder! ¡Rason, espera! ¡Espera! ¡Todavía no mata a nadie! ¿Esperarás a que lo haga? ¡No te atrevas, putanos! ¡Solo es un niño! ¡Raticas! ¡El tiempo corre! ¡Te voy a derretir y haré un anillo para Pérez! ¡Grr! ¡No! ¡No! ¡Gracias!